Tutorial para uso de la credencial digital MiWAS Hola, en este tutorial conocerás el funcionamiento de la aplicación MiWAS, cuyo objetivo es generar tu credencial digital con la que podrás identificarte como estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Abre tu aplicación y comienza a utilizarla. En Login, ingresa tu matrícula y contraseña para poder acceder al sistema. Recuerda que la contraseña es tu Curve. Si no cuentas con ella, puedes pulsar el botón Generar Curve. Más adelante te explicamos la forma de generarla. Una vez ingresados los datos, pulsa el botón para iniciar sesión. Iniciando tu sesión, puedes pulsar el mensaje de Más información. En esta opción aparecerá una ventana con información sobre quienes pueden utilizar el sistema. Recuerda que esta aplicación es exclusiva para los estudiantes inscritos en la universidad. La contraseña para ingresar a la aplicación será tu Curve, por lo que si no cuentas con ella, podrás obtenerla haciendo clic en el botón verde Generar Curve. Al hacerlo, te enviará de manera directa a la página oficial del gobierno federal, en la cual, sin necesidad de salir de la aplicación, podrás realizar la consulta de tu Curve de manera sencilla, ingresando los datos personales que la misma página te solicita. De esta forma, obtendrás tu Curve. No olvides cerrar la ventana para regresar a la aplicación MiWAS. Ingresa tu matrícula y contraseña. Es importante que verifiques tus datos. Para ello, puedes pulsar la opción de Mostrar Contraseña. Una vez confirmados tus datos, da clic en el botón azul Iniciar Sesión y así podrás visualizar tu credencial digital. Tu credencial digital es una copia idéntica de tu credencial física, en la que solamente encontrarás tu nombre completo, tu fotografía y el programa académico que cursas, lo anterior por motivos de seguridad. Recuerda que puedes pulsar tu fotografía para expandirla y puedes cerrarla dando clic en cualquier parte de la pantalla. Es importante destacar que en la aplicación encontrarás los apartados denominados Mi Saldo y Mis Movimientos. Ambas opciones las utilizarás en un futuro con una serie de servicios que la institución te ofrecerá en los siguientes semestres. En la parte inferior encontrarás un botón azul que al pulsarlo te generará un código QR, el cual contiene tu información personal protegida para realizar la validación de la autenticidad de tu credencial digital mediante la aplicación SoyWAS. Considera que este código tiene una vigencia de 5 minutos. Si por alguna razón no lo usaste, puedes generar uno nuevo la cantidad de veces que lo requieras y sin la necesidad de estar conectado a Internet. Esta aplicación tiene la finalidad de identificarte de manera digital como alumno activo de la UAS y así puedas utilizar los beneficios de estudiante universitario. No olvides que esta aplicación es oficial, por lo tanto debes estar seguro que tu información personal está protegida. La aplicación está disponible de manera gratuita en las tiendas digitales.